Música Que ya se han preparado como los mejores, ahora tienen que hacerlo Juntos como unidad lo vamos a hacer Tenga toda la confianza en que siempre Siéntanse seguros, siéntanse confiados Vamos a ganar esto Música 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 ¿Qué tal? ¿Un gran brinco para ese touchdown? Sí, la verdad que sí, fue un pase. Estaba buscando la espalda de los gamebackers, estaba libre la zona y nada más tenía que anticipar las manos con el corner. ¿Y por eso el gol Taki ya ha podido entrar a esta victoria? Sí, yo creo que lo que eso ha hecho es que fue una victoria de la defensa, pero ese touchdown le dio un poquito de descanso a la defensa porque estuvimos más adentro.